La verdad que un encuentro muy apasionante, muy motivante en la presentación del programa Elegí Digital, sobre todo porque, como lo decíamos al final, el futuro ya llegó, ¿no? La pandemia nos ha acelerado tanto, el proceso de digitalización y la necesidad de programadores que ver a tantos jóvenes con las ganas que le están poniendo para poder sumarse, que podamos tener empresarios, que podamos tener testimonios, que podamos encontrar tutores, capacitadores y trabajar con todas las instituciones vinculadas al programa en un esquema de encontrar capacitación en programación para que las empresas que demandan de estos jóvenes lo puedan tener, bueno, me parece que es un desafío enorme. Por supuesto que antes, o paralelo a esto es lo que presentábamos ayer, ¿no? La necesidad de que ese 60 y pico por ciento de jóvenes menores de 30 años que tiene que terminar la escuela secundaria también lo pueda hacer y para eso tenemos otros programas que tenemos que multiplicar aún más para que vayamos en paralelo, culminar la escuela secundaria, aprender oficios, aprender programación e insertarse en el mercado laboral. Me parece que es lo que hoy la salida de la pandemia nos propone como gran desafío presente y futuro. Lo que buscamos en el encuentro de hoy fue, por un lado, explicar la estrategia que llevamos adelante del municipio en articulación con muchas universidades, con el sector de los empresarios desarrolladores informáticos del Centro Comercial e Industrial de Rafaela, es poder contar un poco esta estrategia de formación de jóvenes en temas digitales, en temas de programación, pero a su vez motivar a aquellos que hoy participaron y que están cursando el Argentina Programa a que continúen este camino formativo en estos temas. Sabemos que hay una demanda muy grande por parte de empresas tecnológicas de la ciudad en contar con estos recursos humanos formados y sabemos que hay una oferta que no llega a cubrir estas demandas. Entonces, como gobierno local y articulando con instituciones, tratamos de pararnos en el medio de esta oferta y demanda, tratar de detectar claramente cuáles son esas demandas y a partir de allí definir estrategias formativas. Trajimos algunos testimonios de jóvenes que han transitado esta etapa de formación en términos digitales para que les cuenten a los jóvenes lo que significa trabajar en una empresa de tecnología. Empresarios de la sede también pudieron, en este ámbito, en este espacio, contar cuáles son las necesidades concretas de recursos humanos formados y lo que buscamos es que a partir de esa formación muchos de estos jóvenes puedan hacer una práctica dentro de las empresas. Para allí que esto ocurra, vamos a poner en marcha el programa Aprender en la Empresa Digital y la idea es justamente esto, que una vez que terminaron esta formación puedan esa culminación formativa realizarla dentro de las empresas formándose casi a medida de lo que estén necesitando cada una de estas firmas. El LG Digital hoy es una opción para todos los rafalinos y rafalinas para que se inventan dentro de lo que tiene que ver con la industria 4.0 con toda una trayectoria en formación. Hacemos capacitaciones, se dictan con certificaciones, tanto a nivel nacional, acompañamiento de tutores, todo lo que tiene que ver con la formación a demanda que tiene que, en relación a las empresas de la localidad, a las necesidades que están teniendo, se arman los cursos de capacitación y se forman al personal. Y si no, también después tenemos lo que es el Rafaela Emprende Digital que es para acompañar emprendimientos digitales de la localidad y de la región y también lo que tiene que ver con el aprender en la empresa digital que es para hacer las prácticas dentro de lo que tiene que ver con la programación y la digitalización.